Música Lo une Rodríguez de la Parroquia del Paraíso Esta actividad estamos retiados con Maduro Y desde este momento y hasta que saquemos esos escuadros de la asamblea Estamos en pie de lucha Danilo León, vengo del municipio de Cifonte En este momento acompañando a los camaradas del municipio de Aere también Estamos impulsando los procesos productivos Desde el patio de la casa, desde los sectores de la zona urbana En este sentido estamos planteando reforzar la asignación de recursos Para la producción agroalimentaria desde los consejos comunales, desde las comunas Lady Marcán, venimos del Estado Bolívar Háblanos un poco de esta actividad Bien mi amor, somos los productores y productores del Estado Bolívar Que estamos impulsando por medio de una red Donde estamos organizados más de 200 productores Para eso, para impulsar los alimentos, la sobrina alimentaria Gracias por ver el video